¿Qué es la ciberseguridad y protección de datos personales, retos de la estabilidad social? Y para ello pido primero que nos acompañe nuestro moderador, Félix Antonio Barrio, director del Hub Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias y si quieres pues entonces tú dale la bienvenida a quienes te van a acompañar el día de hoy, que todavía no está por llegar creo, pero bueno paso a Víctor Merchan, especialista de estrategias de tecnologías de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Bienvenido. Muchísimas gracias y Tobian está llegando, entonces, pero por favor aquí enfrente, Tobian Otala. Muchísimas gracias, adelante. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias al Instituto de la Mexicanidad, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey por esta magnífica jornada. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología. No se vaya nadie. Yo sé que a veces todavía asociamos esto del mundo de la ciberseguridad a temas muy difíciles de comprender, muy misteriosos y que solo nuestro familiar que se dedica a la computación puede resolver. Pero realmente, y eso es algo muy meritorio en esta jornada, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de personas, hablamos de instituciones, hablamos de políticas y además de un tema que cada vez está más indisociado de la democracia, de los derechos humanos, los derechos civiles y de las condiciones para poder vivir en confianza dentro del mundo actual. Según la consultora Gartner, este año 2020 habrá seis dispositivos conectados a Internet por cada habitante en este planeta. No hace falta tampoco decirles que la dependencia que tenemos de nuestros teléfonos inteligentes, de nuestras computadoras, de Internet, ha llegado a unos niveles tales que en los últimos 12 meses hemos asistido con pavor a una oleada de ataques. Es decir, es que dejar inservibles servicios esenciales, infraestructuras críticas de países de todo el mundo, ha puesto a la ciudadanía en alerta de que algo muy grave puede pasar y que debemos estar preparados para afrontar ese nuevo entorno de incertidumbre y de riesgo que hay a nivel internacional. En definitiva, vamos a charlar brevemente sobre por qué la tecnología tiene unas implicaciones tan importantes para la construcción de no solamente México, de Latinoamérica, del mundo y cómo afecta a las dimensiones de la seguridad en general. Hablaremos ahora del cibercrimen. Y mientras se incorpora a la mesa nuestra segunda panelista, Tobian, pues dejadme que os presente a Víctor, que muy amablemente ha accedido a participar en esta jornada. Víctor Merchan, que es maestro en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, licenciado en informática, especialidad de redes y telecomunicaciones, diplomado especialista en gobernabilidad de tecnologías de la información, business analysis, tecnologías educativas. Y desde el 2008 colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde funge como especialista en estrategias de tecnologías de la información y colabora en el diseño de la estrategia para la implementación del programa global de ciberdelito. Su experiencia es muy dilatada. Ha trabajado campos como el desvío de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, implementación de sistemas penales como el sistema penal acusatorio en México, erradicación de cultivos ilícitos, etcétera, etcétera. Como veis, una enorme experiencia de un tecnólogo que ha estado al servicio de la lucha contra el cibercrimen y que seguro que nos aportará ideas muy interesantes sobre por qué la ciberseguridad tiene ese rostro humano y social que queremos hoy darle relevancia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. En nombre de Antonino De Leo, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y on ODC por sus siglas en inglés. Extiendo el agradecimiento por la invitación en este panel. Pues bueno, sí, efectivamente comenzaste hablando justamente de todo esto que es la democratización de la parte tecnológica, la cantidad de usuarios de dispositivos móviles, dispositivos de tipo PC y toda la navegación en internet que tenemos actualmente, pues obviamente abre demasiado la posibilidad, como cualquier otra circunstancia real, pues bueno, la exposición. Esta exposición justamente que es la que debemos estar en todo momento muy alertas, porque esta apertura obviamente pues no solamente es hacia lo que nosotros podemos consumir, sino nos da una exposición inclusive justamente hacia el otro lado. Entonces, esa es una bidireccionalidad que se nos da justamente al estar conectado a un dispositivo. Esto obviamente significa que estamos aceptando ciertos términos y condiciones, tanto del dispositivo como de la aplicación. Esto implica que hay ciertos datos, obviamente a nivel personal, que alguien más tiene y que no solamente puede ser un tercero, pueden ser varias personas, pueden ser empresas, pueden ser obviamente también organismos o instituciones. Entonces, bueno, esto obviamente da la pauta a la cuestión justamente de estar mucho más atentos a todo lo que está sucediendo. De manera inicial también comentabas muy bien que, pues bueno, la capacidad que deben de tener justamente las personas y los estados, pues bueno, se da en ambos ámbitos. Tenemos y hemos trasladado justamente de nuestra vida común y cotidiana, de nuestra realidad, conceptos, por ejemplo, como lo que es el estado como tal, que es justamente, pues bueno, quien nos coordina y nos dirige donde habitamos y donde estamos nosotros como pobladores de ese estado. Del otro plano tenemos el ciberespacio, donde tenemos a los, o somos cibernautas. Entonces, esa es la población que tenemos en este mundo virtual. Y también, en ese sentido, tenemos obviamente a las instituciones. Las instituciones en el estado, pues son quienes nos dan esta gobernabilidad, quienes nos marcan justamente cuáles son los comportamientos y los lineamientos. Y en el caso del ciberespacio, por supuesto que también deberíamos de tener estas instituciones. Leía justamente un artículo reciente de una empresa que se dedica a ciberseguridad y bueno, comentaba que en Latinoamérica hemos tenido cerca de 58 billones de ataques el año pasado, de los cuales alrededor de 13 billones correspondían a México, lo que implica 35 millones de ataques diarios. Ahora, esto es a un nivel obviamente muy macro. Esto puede pasarle a cualquier persona. No sabemos exactamente de qué tipo son, de qué clases son. Sabemos obviamente todo esto que implica el uso de la tecnología, pero también va más allá. Justamente va a nivel de gobiernos, va a nivel de empresas, va a nivel de personas. Justamente para poder enmarcar todo esto en este ámbito ciberespacial, digamos, es que las instituciones también es muy importante que se mantengan al tanto de lo que están justamente trabajando y de lo que se puede aportar. En el caso particular del ámbito internacional, pues bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es justamente quienes tienen los mandatos de ser las guardianas de las convenciones internacionales referente a drogas, a delincuencia y algunos otros temas como justamente son en particular de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional que tiene que ver justamente con la trata de personas contra armas de fuego, lavado de dinero y justamente aquí es donde se inserta el tema de ciberseguridad. Entonces, en esta oficina justamente se generó una sección que se denomina Antilavado de Dinero y Ciberseguridad. Esta sección justamente a lo que se dedica es al fortalecimiento de capacidades de los estados. La intención justamente es recibir estas solicitudes y brindar la atención a los estados en temas de ciberseguridad a través del programa global. Se denomina global porque es el alcance, está posicionado solamente en algunos países porque, pues bueno, es importante enmarcar que las oficinas y los organismos internacionales como somos nosotros, pues obviamente damos respuesta a las solicitudes de los estados. Conforme los estados tienen ciertas necesidades, pues bueno, entonces nosotros apoyamos este fortalecimiento de capacidades o fortalecimiento en el marco normativo y legal. Entonces, ese es obviamente nuestro marco de actuación. ¿Qué es lo que hemos visto? Tal vez incluso en las mismas noticias lo que habrán podido observar a principios de año. Bueno, que dos países europeos ya justamente anunciaron que han recibido ciberataques. No pueden ser de muchos tipos. Uno de ellos fue en un ministerio del interior justamente. El país fue Austria. Y, pues bueno, llegamos al punto donde lo están haciendo obviamente público y también lo están haciendo a un nivel de una postura de que fue un estado quien justamente perpetró el ataque. No es una cuestión que se queda, como decíamos, a nivel de empresas o a nivel de personas o grupos. Puede ser inclusive que el mismo estado esté financiando estos ciberataques. Esto justamente es lo que ha ido en incremento. Esto es importante señalarlo porque efectivamente es algo que eventualmente va a suceder. Y en cualquier momento puede ocurrir a cualquier nivel, no solamente a la persona, sino al nivel del estado. Para tratar de contrarrestar un poco todo ello, pues justamente el afán y la filosofía, la entrega de las oficinas especializadas de Naciones Unidas, en este caso de UNODC, pues justamente junto con el esquema y en el seno de Naciones Unidas, tienen tres grupos específicos. El grupo, hay un grupo intergubernamental que tiene que ver con expertos de ciberseguridad. Esto es de composición abierta, está abierto justamente a todos los estados miembros. Esto tiene cabida en Nueva York. Se reúnen periódicamente justamente para discutir todas las cuestiones que tienen que ver con las nuevas amenazas, tratar de identificarlas y obviamente, bueno, pues se sientan a la mesa a tratar de vislumbrar cuáles son las necesidades de los propios estados y cuál sería justamente la actuación de ciertas organizaciones. Hay otro grupo que es gubernamental, que también está basado en Nueva York y tiene que ver con la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas. Y en este caso son 25 países. Este es un grupo de composición cerrada, que de igual manera, por supuesto, con las experiencias que tienen y la interacción que tienen entre esos mismos países y los organismos internacionales, pues bueno, tratan justamente de ir avanzando en estas temáticas. El tercer grupo es un grupo de expertos que se dedica justamente al análisis y al estudio del tema de ciberseguridad y este está basado en Viena, en nuestra sede. El año pasado, su reunión de 2019 fue en marzo. La siguiente reunión justamente es a principios de abril, siempre y cuando la situación de salud mundial lo permita. Si no, bueno, se pospondrá o echaremos manos de elementos tecnológicos para poder dar continuidad a los temas. Y pues bueno, en este grupo justamente que se enmarca lo que denominamos ICPCJ, que es la Convención Justamente de Prevención del Delito y Justicia Penal que se lleva a cabo en Viena de manera anual, pues bueno, justamente este grupo se junta también para verificar ya en el seno de UNODC y su programa global cuáles son las actividades o las acciones justamente a realizar. Una de ellas justamente internacionalmente hablando es la discusión justamente de un proyecto de resolución que fue impulsado por la Federación Rusa y por China y tiene que ver justamente con una convención al nivel y al marco de Naciones Unidas de la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y telecomunicación con fines ilícitos. Como tal vez algunos de ustedes sepan, bueno, tenemos convenciones, tratados internacionales, el más, el que tiene mucho más tiempo y obviamente es el marco general, pero sobre todo de países europeos, algunos afiliados ya de otras regiones, es el Convenio de Budapest. Este Convenio de Budapest justamente lo que da es este marco en donde los países interactúan y pueden hacer este intercambio y obviamente fortalecer los temas de ciberseguridad. ¿Qué sucede? Que como cualquier convenio, pues bueno, es susceptible de adhesión o no de los países o los estados que lo consideren. En este caso, justo la resolución, la última resolución de este grupo fue justamente el apoyar la creación de una convención en el marco de Naciones Unidas. Esto significa que lo que hay que esperar y lo que hay que hacer es que justamente los estados, pues bueno, discutan al respecto, lleguen a acuerdos y pues bueno, eso es parte también obviamente de lo que sigue. Lo que sigue es justamente esperar en julio de este año, igual por lo menos en blanco y negro en calendario, deberían de estarse reuniendo para continuar discutiendo estas situaciones. Por supuesto que es muy complejo lo que se quiere lograr como cualquier convención, porque obviamente hay diferentes posturas, porque pues bueno, cada uno de los estados tiene sus diferentes perspectivas y sus propios intereses, entendiendo como intereses por supuesto sus beneficios, obviamente como estados, como territorios y como población. En el caso particular de México, en el mes de enero, en la Gaceta Parlamentaria hubo un punto de acuerdo donde se solicitaba justamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores el que diera un resultado de un análisis de la posible adhesión de este país al convenio de Budapest. Esto significa justamente que han estado trabajando sobre la revisión del convenio para saber si México entonces se adhiere a este convenio. Hasta el momento, bueno, no conozco yo alguna respuesta o postura como tal oficial, entonces quiere decir que el país está trabajando sobre esto. Sabemos que tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que salió en el 2017. Esto ha sido más de la mano de otro tipo de organismos como la OEA. Como la OEA, entonces, en ese sentido, pues bueno, México ha sido también un actor relevante, ha estado muy activo en todos estos grupos de trabajo al Seno de Naciones Unidas y de Yon Odisi en particular. Entonces, pues bueno, desde el ámbito internacional, desde el ámbito de la oficina, pues yo creo que eso es lo que nos ha tocado apoyar en ese sentido, no solamente a México, sino a nivel internacional. Reconocemos obviamente la necesidad de que estos espacios se sigan dando, que es lo que podemos aportar. Obviamente fomentar el diálogo, fomentar obviamente que a nivel de estos estados haya esta visibilidad de las amenazas, que si bien las tienen muy presentes o están muy claras, en el caso ya de ataques de otro tipo de infraestructura crítica o a instituciones fuertes, como conocemos el caso mexicano, pues bueno, tiene que ser ya visto desde un punto de vista de un marco internacional. México ha pugnado mucho, sobre todo, por voltear a ver la aplicabilidad del derecho internacional justamente en todos estos convenios y en todas las actividades que tienen que ver con la ciberseguridad. Entonces, lo que queda es seguir trabajando de parte de nosotros y de muchos otros organismos, obviamente el mantenernos al tanto de sus necesidades y el obviamente tratar de apoyar desde nuestra trinchera. Gracias, muy interesante. Ha sacado varios temas que yo creo que merece la pena que hagamos un pequeño orden de asuntos. Yo creo que es muy interesante el enfoque que has hecho de los lineamientos internacional hasta el nacional. De alguna manera, hoy en día la ciberseguridad, coincidirás conmigo, no tiene ningún tipo de sentido dentro de un solo país. Aunque paradójicamente cada vez vemos más intentos de algunas naciones, como alguna de las que has mencionado, que intentan cerrar, blindar internet, hacer una especie de firewall, de cortafuegos, de barrera que se pueda abrir o cerrar si el gobierno del país interpreta que hay que aislar a esa nación del resto del mundo. Es el caso de Rusia o sistemas que están implantando férreas censuras, como también puede ser China. Es muy importante alinearnos a nivel internacional porque la sociedad digital es global, en definitiva. Yo creo que, en este sentido, tanto la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en México, a la que he tenido el honor de apoyar de los últimos cinco años y que está avanzando, va a permitirnos, evidentemente, estar alineados y posicionados en un lugar en el que es muy importante lo que haga México para el conjunto de Latinoamérica y a nivel global. De alguna manera, somos el enlace, ahora mismo, entre el norte y el sur y debemos facilitar que esa permeabilidad de sistemas ciberseguros vaya alcanzando al conjunto de nuestros vecinos. Y no me cabe duda de que el Convenio de Budapest llegará en algún momento y que estaremos ahí también vinculados. Muy importante el aspecto de la democratización. Fíjense que, en el ámbito de la ciberseguridad, son cuatro parámetros los que estamos hablando. Por un lado, estamos hablando de la integridad de los datos que tenemos en nuestros dispositivos, la integridad de los datos a los que accedemos en Internet. Esto es fundamental porque, por ejemplo, existe una gran preocupación generalizada por las llamadas fake news. Es decir, cuando los datos están manipulados, cuando los datos no son confiables, cuando los datos están intencionadamente manipulados para provocar algún tipo de efecto. Eso es esencial para un comportamiento para la salud de las democracias en el mundo. El segundo parámetro de la ciberseguridad es la disponibilidad. Es decir, que los datos estén accesibles cada vez que los necesitamos. En este sentido, la confianza que nosotros podemos tener en, por ejemplo, nuestro sistema bancario, en poder acceder a nuestro dinero cuando lo necesitamos, la posibilidad de acceder a nuestro servicio de telefonía, poder hablar con nuestros seres queridos cuando lo necesitamos. Imaginémonos, y lo vivimos en el 2017 con los efectos del terremoto, una zona que durante 15 días la población, 15 días o más, la población no puede acceder al dinero que tiene en el banco porque no funciona la red de cajeros automáticos, porque no hay servicios de sucursales. Eso es un elemento indispensable para recuperar la normalidad de un territorio. Por lo tanto, estamos hablando de que la disponibilidad del acceso a la información, a los datos, es también un elemento indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. Los otros dos elementos son también muy importantes. Uno es la confidencialidad, es decir, la privacidad, el control de la información que nos pertenece, un derecho humano fundamental y donde además tenemos una serie de implicaciones muy serias cuando esa vulneración se utiliza por parte de los cibercriminales. Por lo tanto, proteger al ciudadano, al usuario, es una obligación de cualquier Estado moderno, que se precie, que quiera facilitar realmente el ejercicio de esas libertades que tenemos los ciudadanos. Y la cuarta y última variable es la accesibilidad, que accedan a los datos las personas que tienen que acceder, que no haya interferencias. Hace apenas dos semanas veíamos cómo nuestros hermanos de la República Dominicana tenían que interrumpir un proceso electoral porque algo había pasado en el nivel de los ordenadores que tenían que hacer el recuento del voto y han tenido que anular un sistema electoral. No hace mucho más tiempo atrás hemos visto el escándalo que ha rodeado las elecciones en Bolivia, donde también hemos encontrado problemas de hackers que accedieron y que manipularon y hubo una serie de elementos extraños que las auditorías de la Organización de Estados Americanos señalaron como preocupantes. Bueno, ¿todo esto para qué? Pues para darnos cuenta de que la ciberseguridad es algo indispensable en todos y cada uno de los ámbitos del funcionamiento de nuestras sociedades, de nuestras democracias y de nuestra vida cotidiana y para eso es muy importante que haya organismos como las Naciones Unidas que están promoviendo este tipo de iniciativas. Me parece muy interesante y muy esperanzador una auténtica convención internacional auspiciada por la ONU que establezca los parámetros que deben regir en el uso lícito de la tecnología. Yo creo que el convenio de Budapest mejoraría ostensiblemente su actual compromiso de buena fe con una convención que regule taxativamente los derechos y las libertades protegidas que debemos de tener los ciudadanos con la tecnología y me parece muy interesante también las menciones que acabas de hacer a todo lo que tiene que ver con estar preparados en cooperación internacional para la lucha contra el cibercrimen. La tecnología evidentemente no es neutral la tecnología puede ser buena o mala según quien la utilice. La doctora Serrano decía en la primera mesa hacía una mención a los orígenes de cuando se empezaba a regular la seguridad del tráfico y la obligatoriedad de utilizar el cinturón de seguridad de los vehículos. Bueno pues también aquí podemos hacer una analogía la tecnología internet vendrían a ser hoy las carreteras en las que nos movíamos hace 50 o 60 años sin el tráfico de seguridad. Tenemos que ocuparnos de la seguridad activa y de la pasiva. Tenemos que tener sistemas de comunicaciones que estén perfectamente diseñados para que los usuarios corramos el menor peligro posible y para que los ciberdelincuentes que cada vez son más pues tengan más dificultades para utilizar la tecnología en contra nuestra. También en este sentido fundamental cualquier inversión que se haga a nivel de organismos internacionales de los estados para incrementar los recursos para la lucha contra el cibercrimen en beneficio evidentemente de todos. Y por último así que me gustaría hacer una mención si me permites a la diferencia entre el sector público y el sector privado. Yo creo que precisamente la ciberseguridad es un ejemplo de donde la cooperación de un público privada resulta especialmente necesaria. El 99% del funcionamiento de la seguridad en internet en la tecnología depende de los ciudadanos y de las empresas. Es algo que es completamente diferente a los entornos de por ejemplo la defensa. Estamos hablando donde si no hay una voluntad una capacidad de las empresas de los usuarios finales de los ciudadanos los empleados para utilizar de manera segura la tecnología jamás llegaremos a tener ese nivel óptimo de seguridad a la hora de operar en internet a la hora de utilizar esa tecnología. Por lo tanto es muy importante la participación del sector privado en todos estos procesos de alineamiento tanto en los organismos internacionales en los proyectos de legislación nacionales y en definitiva en el despliegue de medidas. El hub de ciberseguridad que es una iniciativa privada creo que es un buen ejemplo de iniciativas que México está liderando a nivel internacional y que es también una forma de también hacer crear México. Estamos hablando del primer hub de Latinoamérica en ciberseguridad un hub internacional con expertos de múltiples países algunos incluso no latinoamericanos como habréis detectado en mi acento y que tiene una vocación que es poner al servicio de las empresas pero también de la administración de los emprendedores de los investigadores un centro de generación de conocimiento empresas como Cisco Tales FEMSA Oxxo del grupo FEMSA también están Citibana Mex están impulsando la inversión en programas de concientización en programas de investigación promoviendo posgrados promoviendo servicios públicos también que refuercen el sector de la ciberseguridad a nivel nacional e internacional porque no olvidemos que todo esto no tiene fronteras yo creo que este tipo de iniciativas son un ejemplo de que México está tomando a nivel de sector privado el pulso y el compromiso y en este sentido el TEC ha asumido el guante arrojado y está haciendo esa labor de liderazgo que yo creo que debe de servir para otro tipo de experiencias en definitiva que seamos todos conscientes de que el camino que tenemos por delante implica esa cooperación entre lo público y lo privado y que los dos se tienen que alinear para que realmente la ciberseguridad llegue a tener una realidad en este sentido yo creo que todavía no ha tenido algún problema y no va a poder llegar a tiempo no sé si llegará al final de la jornada yo les invito a aprovechar que tenemos aquí a Víctor que nos hagan cualquier pregunta que charlemos unos minutos sobre cualquier curiosidad que hayan tenido sobre la ciberseguridad y nunca se hayan atrevido a preguntar aprovechen que tenemos aquí un gran experto en temas de cibercrimen en particular y en más cosas y estamos a su disposición unos breves minutos ayer me platicaba un amigo chino que acaba de llegar a México pues bueno llegó hace 24 días a México y hace un par de días lo dejaron salir porque el tiempo de incubación del coronavirus máximo pudiera ser de hasta 24 días me platicaba que en los restaurantes en toda China ahora los chinos presentan su carnet de seguridad y tienen un sistema de semáforo rojo amarillo verde verde que pasen amarillo que ha tenido contacto con alguna persona que todavía no ha desarrollado el virus pero que estuvo en contacto con una que sí lo desarrolló y rojo sí estuvo en contacto con una persona que desarrolló el virus la manera distinta en que tienen en China de pensar el sistema de seguridad es es interesante compararla con la que ocurre en otras partes del mundo es decir allí se parte del concepto de seguridad absoluta el crimen sería un verdadero accidente de lo humano cuando una persona que pues tiene toda la libertad de tomar un fusil o si lo consigue porque también hay un seguimiento de esto y matar a otra persona o cometer algún tipo de crimen nosotros beneficiamos de esas zonas de oscuridad hay un viejo lema de de liberalismo norteamericano que dice do it before it is taxed or against the law es decir mientras no esté prohibido vaya contra la ley aprovecha y hazlo lo cierto es que los márgenes de libertad son márgenes son eso márgenes la libertad es siempre intersticial ya no es la libertad de la que hablábamos en el siglo XVIII el siglo XIX de la gran libertad nos damos cuenta de que estamos constreñidos en una red enorme de observadores de lo nuestro casi de nuestro fuero interno porque conocen mejor que nuestras más íntimas personas nuestros afanes nuestros nuestras pequeñas micro decisiones que nos llevan a seleccionar un canal de televisión sobre otro en fin ahora por una parte decirnos tenemos que acostumbrar a vivir sobre con esto y por otra parte desafortunadamente teníamos nuestra huella digital hoy nuestra huella digital es la huella física y está la huella digital que es nuestro nuestro paso por todas las redes hace tres días en la en una reunión que organizó Berenice Alcalde en la OCDE se celebraba con gran pompa a una persona que ese día había descubierto el Twitter y es un alto funcionario de una empresa mexicana que pues que simplemente la había pasado por alto el Twitter y está feliz porque lo había descubierto las instituciones internacionales especializadas en la materia pues son están a la escucha de las grandes tendencias tecnológicas las grandes tendencias tecnológicas hemos visto como el señor Zuckerberg se pretendió defender frente a una comisión en el Senado respecto de la revelación de ciertos paquetes de información tenemos algunas personas detenidas en en algún en países y otros que reclaman su presencia para que rindan cuenta sobre las travesuras que hicieron al reverar listas sobre comportamientos de empresas y personas que debieron haber quedado en privacidad lo cierto es que hoy vivimos una transparencia absoluta y hay un poco poco trabajo se hace desde la perspectiva ética lo mismo que decíamos hace un rato para el tema del crimen organizado cómo llevar a cabo en casa estas pequeñas estas grandes estas trascendentes discusiones que son parte de la nueva civilidad de las personas es decir cómo trabajamos con este algunos le llamarán flagelo otros le llamarán con este mundo de oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías yo me pregunto simplemente si las la oficina de naciones unidas tiene algunas iniciativas de discusión en esta materia de una revisión de la de la ética del usufructo de las nuevas tecnologías muchas muchas gracias quizás darle la bienvenida a tobián por creo que como no bienvenida tobián ahora mismo procedemos a tu presentación en un minuto muy bien gracias por el comentario si si hablamos desde el punto de vista justamente de lo que hace la oficina como tal en este programa global tiene justamente vertientes desde el punto de vista de prevención entonces hay cosas tan sencillas por decirlo de alguna forma pero que tienen un impacto muy grande en países por ejemplo como en el salvador que es donde tiene más presencia ahorita el programa global justamente porque ha identificado la necesidad del apoyo inclusive desde la generación de ciberpolicías o policías cibernéticas en esos países hay actividades inclusive lúdicas en ese sentido hay por ejemplo exposiciones se montan informaciones y hasta teatro guiñol inclusive para los más jóvenes y lo han hecho con bastante éxito o sea esto quiere decir justamente que están tratando o se está tratando de permear si bien desde casa pues obviamente desde un punto de vista más directo con los niños por ejemplo pero no se queda ahí o sea también hay material para profesores este material que se da a los profesores justamente tiene que ver con todo el manejo y la el manejo positivo el manejo de las tecnologías porque tampoco va a ser posible limitar porque esto existe en todos los ámbitos entonces el reto justamente es el manejo responsable de y la utilización responsable desde casa desde el infante el propio padre que también tiene una responsabilidad madre que tiene responsabilidad también de la vigilancia en el sentido justamente del mejor aprovechamiento de esa tecnología porque es una ventana que a final de cuentas tienen que vivir y tiene que pasar también para la propia información de los niños hasta esta parte internacional donde se tiene que fomentar esa discusión bien comentabas el ejemplo de China o sea justamente cada estado pues bueno tiene su propia visión de lo que tiene que hacer y cada estado propone justamente las normas y la reglamentación que más le compete o más le conviene en ese sentido desde los ámbitos internacionales por supuesto que mientras no se trasgueda obviamente los derechos humanos el derecho internacional pues bueno los países por supuesto que tienen esa libertad obviamente cada día yo creo esto se hace mucho más fino mucho más delgado o sea que que si es cumplir con una seguridad y que trasgrede entonces al derecho humano a los derechos humanos en general obviamente son pues bueno discusiones que pueden ser muy académicas pero que en el día a día esto sigue avanzando no habíamos terminado todavía de tratar de estar seguros en nuestra propia computadora sin estar conectados a internet cuando sabíamos que había virus y entonces había antivirus y luego cuando damos internet no entras a ciertas páginas y no hemos terminado de madurar toda esa parte y ya traemos el internet de las cosas en nuestras muñecas cosas que también obviamente o tecnologías que por supuesto que nos van a nos pueden mermar obviamente si no estamos bien preparados para ellos desde la parte ética es un es un trabajo justamente que es más más desde las Naciones Unidas desde el punto de vista del fortalecimiento de capacidades en este tipo de prácticas por ejemplo es un trabajo muy interno de los estados de los mismos gobiernos las decisiones justamente que se tomen las partes que obviamente quieran en que las que instituciones como nosotros organismos como nosotros podamos incidir pero definitivamente es un hecho que esto es de todos para todos entonces si me permiso las personas estar completamente abiertos completamente desnudos en ese sentido y por lo tanto es muy importante hacer este cuidado de uso de tecnologías desde casa hasta todos los ambientes internacionales a nivel de países nos quedan apenas 5 minutos tenemos que dar la palabra a Tobian Ledesma estábamos esperándote con un entusiasmo gracias por llegar a tiempo Tobian es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México maestra en Geopolítica y Seguridad por la Universidad de Roma a la Sapienza fue diputada electa de la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática vocera de doña Claudia Sheinbaum es autora de diversas publicaciones premio nacional de la Juventud en 2017 y actualmente es directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México hablábamos antes de la importancia en la sociedad digital de proteger derechos y libertades yo creo que cerramos esta mesa con una invitada de lujo que nos va a dar su visión desde la trinchera de qué es eso realmente y cómo funciona gracias Muchísimas gracias y perdón me equivoqué de sede entonces fui a dar un bonito paseo al sur de la ciudad y bueno de regreso una disculpa pero la verdad es que es un honor la invitación a venir que siempre pues hemos coincidido en diversos espacios trabajando juntos y bueno juntas y en el TEC de Monterrey siempre a la vanguardia con temas tan importantes como este pues les traje una presentación voy a tratar de ser concreta bueno el mecanismo les voy a hablar desde la perspectiva de lo que estamos trabajando con personas defensoras y periodistas ahora en entornos digitales además de todos los retos de lo que ya se estaba hablando hace un momento como activista y como periodista en este nuevo mundo del uso de las tecnologías pues nos enfrentamos a nuevos riesgos en materia de derechos humanos entonces la que sigue por favor bueno el mecanismo para quien no lo conoce nosotros somos una institución dedicada a la protección de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo es bastante específica nuestra población objetivo sin embargo en el caso mexicano pues es fundamental nosotros somos una institución local pero existe un mecanismo de protección a nivel federal que depende de la secretaría de gobernación entonces ahí la ley que nos da vida es la ley de protección integral de personas defensoras y periodistas del distrito federal así está todavía la ley estamos trabajando en la homologación pero ustedes la pueden consultar entonces les explico rápidamente el mecanismo como tal no es una institución común en realidad somos una serie de órganos colegiados en la toma de decisiones y en mi caso bueno yo soy la directora general que es designada por la jefa de gobierno pero tenemos una junta de gobierno y el digamos el corazón del mecanismo es el consejo de evaluación de medidas que ahí es donde se deciden los planes de protección de las personas defensoras o periodistas llegan conmigo me dicen tobian me siento en riesgo hacemos una evaluación de riesgo y a partir de eso pues pasamos al consejo de evaluación y cada persona defensora o periodista que es incorporada al mecanismo tiene un plan de protección diseñado particularmente para cada persona la que sigue bueno esto esto es el plan de trabajo que tenemos este año son tres objetivos y dentro de esos objetivos resalto lo que tiene que ver con el tema de la parte el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en entornos digitales uno nosotros tenemos que queremos fortalecer nuestras evaluaciones de riesgo incluyendo las agresiones en los entornos digitales esto es algo que ningún otro mecanismo hace ni el nacional solo nosotros estamos empezando a trabajarlo y el segundo los cursos que tienen que ver con la huella digital y como los defensores las defensoras y periodistas están utilizando las nuevas tecnologías por favor bueno porque desde el mecanismo de protección decidimos comenzar a trabajar estos fueron los ejes primero porque en las evaluaciones de riesgo cada vez que una persona defensora o una periodista se acercaba con nosotros indudablemente por lo menos en los casos de la ciudad de méxico había tintes de agresiones o acoso en el entorno digital ya sea en sus redes sociales o en plataformas de mensajería o también en correos electrónicos incluso los casos más complejos implicaban todas estas plataformas y entonces eso ya eleva el nivel de riesgo el segundo el tema de la violencia de género la mayoría de las periodistas defensoras reciben este tipo de amenazas además con tintes de género haciendo alusión a su cuerpo a algo que les pueda suceder específicamente o lamentablemente a un feminicidio en el caso de los compañeros periodistas y defensores también reciben amenazas de ese tipo pero no hacen alusión a por ejemplo relacionado con su cuerpo más hacia sus familias o con su entorno laboral entonces por ejemplo encontramos esta diferencia de género importante el tercero las recomendaciones internacionales si ustedes revisan el último informe de la relatoria especial de libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos hace recomendaciones fundamentales sobre trabajar la violencia digital sobre todo contra mujeres periodistas de hecho hay un informe específico sólo de mujeres y de la situación de género que se está viviendo en entornos digitales entonces es una recomendación importante para el estado mexicano y la región de américa latina en general y la segunda pues la oficina de la alta comisionada de naciones unidas hizo una evaluación del mecanismo federal de secretaria de gobernación y nosotros lo tomamos como un referente de lo que también a nivel local podemos mejorar o trabajar y eso incluye también el entorno digital el siguiente pues la exigencia de los colectivos las organizaciones las y los periodistas cada vez más piden este tipo de cosas ustedes podrán saber de la discusión de la ley olimpia también la la reforma a la ley general para una vida libre acceso de violencia todo lo que se está discutiendo en la oea sobre temas digitales bueno hay una exigencia ahí en ese sentido y finalmente creo que tiene que ver con la diversidad ahora que existe sobre el activismo y como hacemos periodismo o ejercemos la libertad de expresión esto en un sentido porque ya hay ciberactivistas hackactivistas hackatones todo este tipo de acciones y no podemos seguir pensando proteger la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos sin acercarnos a estas colectivas o estos espacios entonces estos son nuestros ejes rectores la que sigue por favor bueno en la revisión y actualización del protocolo de atención de lo que estamos trabajando en específico estamos evaluando los riesgos las amenazas y los tipos de agresiones no crean que lo tenemos completamente acabado es algo que llevamos trabajando en alianza con SocialTIC sobre todo porque queremos tener una lista por lo menos de algunos elementos de agresiones para poder documentarlo y que quede en nuestro análisis de riesgo esto es importante porque nosotros como mecanismo no somos la única institución que hace análisis de riesgo lo hace la comisión de búsqueda lo hace la misma fiscalía y entonces este ejercicio podrá alimentar otros análisis de riesgo que puedan ayudar a la atención victimal también revisamos los incidentes las vulnerabilidades y las capacidades de cada persona defensora o periodista que aquí es donde entran los talleres que estamos dando y lo que hablábamos hace un momento a ver si yo tengo una Alexa en mi casa y soy periodista y estoy haciendo una investigación específica de corrupción pues tengo que saber que esa Alexa puede ser una vulnerabilidad si tengo reuniones si como guardo mi información si la Alexa está en el centro de la información de la reunión y parece menor pero es importante porque es algo que revisamos con nuestras activistas personas defensoras o periodistas incluso cómo guardan su información en dónde la tienen si cuántos teléfonos usan en fin qué plataformas dónde intercambian sus documentos dos minutos sí bueno estos son algunas de las alianzas que hemos hecho para los cursos aquí también el centro cultural España casa refugio citlaltepet y otros colectivos social tic luchadoras nos han apoyado mucho para pues tener este alcance específico y ayudar en materia de libertad de expresión y nada más ya les queremos pasar unas imágenes que trabajamos en alianza con luchadoras estas las pueden encontrar en nuestras redes sociales de cómo bueno la violencia en las mujeres a través de las tecnologías la huella digital la que sigue por favor cómo qué es la violencia cibernética porque en realidad no hay no es un concepto acabado hay acercamientos hay discusiones pero bueno es algo desde la perspectiva de las colectivas de cómo se está manejando la violencia cibernética también cómo reportarla que es el autocuidado muy importante que creo que es algo que todas las personas no solo personas defensoras y periodistas debemos de tener en este en estos procesos de entornos digitales y en el internet de las cosas cómo lo estamos usando y cómo cuidarnos de manera en offline y online y bueno todas estas materiales lo hicimos de manera conjunta estas fueron dirigidas específicamente para una población para mujeres aquellas personas que se identifiquen como mujeres ahora vamos a sacar materiales para público mixto con alianza con Social TIC y esto porque nada más para cerrar después del Me Too y todos los nuevos procesos que está viviendo el movimiento feminista pues han recibido amenazas constantes y entonces quisimos pues hacer materiales que les pudieran hacer de ayuda ahí están nuestras redes sociales y podrán seguir consultando los cursos y materiales que estamos trabajando muchas gracias gracias a ti Tobian gracias Tobian por el esfuerzo de síntesis y con tantas cosas agradezco a Victoria y a Tobian que hayan estado en el panel tenemos tiempo muy limitado yo les invito también que nos vamos al final y si hay alguien que tiene alguna pregunta les atendemos con toda la amabilidad y le damos paso a la siguiente intervención porque vamos fatal de tiempo muchas gracias a todos gracias